Estamos pasando una situación, el personal entero de trabajo de Mayesta y Rizot están haciendo algo inhumano con nosotros, nos están cancelando y nos están mandando sin cobro para la casa de vacaciones, obligatorio, tres meses. No quieren darnos los bonos que nos corresponden por ley, que ellos no tienen disponibilidad porque no tienen dinero, que el gobierno no nos está ayudando. Entonces, quieren mandar todo el personal a la casa. ¿A qué? Si no tenemos dinero, no quieren ayudarnos. Decimos que nos den una ayuda económica de lo que puedan y que no. E incluso a todos los extranjeros españoles, le están dando dinero y le están pagando el pasaje para irse a España. A todo ello. Y nosotros que no somos humanos, no somos gente, no nos pueden dar una quincera para irnos a comer para nuestros hijos. Tenemos el riesgo de contaminarnos. A cada rato se hagan una persona enferma de aquí de la empresa por H.O.R. y no nos están ayudando. Solamente hagan el servicio, no hagan el mobiliario. ¿Y qué hacemos nosotros? Todo el que está aquí trabaja 10, 12, 15 horas. Tenemos ponche de entrada, no tenemos ponche de salida. Están inhumanos, están abusando de nosotros. Queremos. ¡Queremos los votos! ¡Queremos los votos! ¡Queremos los votos!